El presupuesto de la ciudad para este ejercicio incluye una partida para reparar la iglesia de San José... ...que lleva meses sin actividad debido a su mal estado... ...y cuyo techo se desplomó hace apenas unas semanas... ...una iniciativa que ha sido muy aplaudida en la barriada. Bueno, nosotros contentísimos la verdad... ...y la gente me pasa que hay algunos que se hacen enteras de la subvención... ...están contentísimos. Sí, porque bueno, yo soy siempre de aquí de Jadú... ...vivo enfrente de la iglesia de San José... ...y la he conocido desde chica y es una pena... ...siempre hemos conocido ahí a la iglesia... ...ahí he entrado a la iglesia con mis amigas... ...y bueno, es una cosa de aquí de Jadú que es conocida. Mira, te digo la verdad, hace muchos años que no entro... ...pero que le hace falta también, te lo digo. Lo que hace falta es... ...ha estado con nosotros toda la vida... ...yo soy de aquí de Jadú toda la vida y yo... ...claro que sí, que hace falta... ...que la arregle. Que la iglesia sea muy bonita, para que se teje... ...yo lo veo muy bien. No obstante, el presidente de la barriada... ...jamido Mohamed, ha recordado que existen más deficiencias... ...a las que no se pone solución. Pues hay que seguir trabajando... ...hay que seguir luchando... ...porque la barriada no es la iglesia nada más... ...nosotros tenemos mucha deficiencia aquí en Jadú... ...y nosotros vamos a seguir luchando hasta el final... ...por la iglesia, por las mezquitas... ...por las calles, por los comercios... ...por todo lo que hay que luchar. Idea que comparten los vecinos... ...que piden más infraestructuras. Un aparcamiento por lo menos, gratis... ...para que la gente pueda venir a comprar... ...pueda aparcar su coche... ...porque aquí no hay donde aparcar... ...aquí no hay... ...y entonces pues la verdad que eso sí haría de falta. Yo creo que las aceras... ...todas las fachadas, todo. Además solicitan más seguridad en el barrio. Nada, lo que yo veo, que veo la verdad... ...lo que veo muy poca policía nacional por aquí, eso sí. Por la tarde también, cuando viene una, viene asustada. Por eso Jamido Mohamed hace un llamamiento a la ciudad... ...para que se siga trabajando en su barriada. Y los políticos, por favor, que aquí les mande un recado... ...que no es todo sentarse en el despacho... ...hay que salir de vez en cuando, salir a ver los problemas de los vecinos.